Bueno, ahora estamos ya casi cerca y mire esas paredes negras. Voy a investigar bien, pero yo escuché de esta iglesia que se había quemado. Vamos a ver si esta es la parte. Ah, mira. Un poco lúgubre. Pues es un castillo, esos colores. Pero este es uno de los lugares más turísticos que hay acá en Hamburgo. Y bueno, estoy con una mano filmando y con otra agarrándome de las escaleras. Yo tengo siempre un poquito de una sensación como de vértigo, de pensar en las alturas. Pero, bueno. Ah, mira eso. Acá parece que es un lugar que juegan los niños. Deben venir muchísimos colegios. A estudiar. ¡Uy! Me muero. Ay, no te digo. Menos mal que salí. Me iba a volver sorda. Empezaron a sonar porque ya son las seis de la tarde. ¿No ves? Me va a volver sorda. Me lleváis. Me uno. Me unido. No. Me pasa. Me duele. Me una. Me duele. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.